Es inhumano lo que está haciendo el gobierno con los nicaragüenses que quieren retornar al país, aparte que está violando la constitución política, afirma el sociólogo Cirilo Otero. Eso tiene dos aspectos. Uno, que es inhumano lo que se hace con las personas que han ido a migrar, que han ido a trabajar, a buscar una nueva forma de vida, un ingreso para su familia. Es inhumano tener esa actitud, presionarlo o aislarlo o ver con indiferencia su situación. Y segundo, es una violación a la constitución política, porque la constitución política dice que el Estado está obligado a proteger a todas las personas ciudadanas de este país que se encuentran en cualquier otro estado. Debe preocuparse por ver qué está pasando. El embajador de Panamá, que es una persona que yo conozco, debería de tener vergüenza. A los nicaragüenses en Panamá hay que darle mucho apoyo, mucho apoyo. Hay que atenderlos inmediatamente, lo mínimo que se puede hacer. Ahora, yo creo que no es extraño en este gobierno ese comportamiento. Es decir, ha sido propio de este gobierno hacer preguntas tontas, como dicen algunos informantes, que les pregunta que si participaron en las protestas. Pues claro, todos hemos participado en las protestas y nadie quiere que esté aquí. Todos queremos democracia, todos queremos paz, todos queremos trabajo. ¿Quién no ha participado en esto? Como que me digan que si participé o no en la revolución contra Somoza en 79. Claro que participé, porque no queríamos ver a Somoza más aquí. Igual está pasando ahora. Primero, hay que juntarse y organizarse. Es la primera cosa que hay que organizarse. Segundo, hay que presionar a la embajada y al consulado nuestro en Panamá. Y tercero, pedirle a las autoridades de Costa Rica que no pongan más obstáculos y puedan dejarlos pasar hasta aquí a Nicaragua. Y aquí en Nicaragua hay que hacer público cualquiera de las presiones que les estén dando los funcionarios de migración en Peña Blanca. Otero manifestó que es posible que algunos nicaragüenses quieran retornar al país, aunque podrían haber otros que no. Bueno, depende de las relaciones que la gente tenga, porque es cierto que hay gente que ha quedado sin trabajo, pero pueden haber desarrollado otras relaciones y van a tener trabajos temporales o condiciones con otras familias que puedan sobrevivir. Es posible que haya gente que quiera venir, pero yo creo que la gente que quiera venir debe estar informada que en este país no hay ninguna alternativa y es mejor que busquen por allá en otros países. Noticias 12, Darlen Telles.